Y en esos 47 años, que son muchos, Miguel, ¿qué otra cosa ha pasado? ¿Cómo se ha comportado la tierra? Normal, nunca, ni se ha derrumbado. Y en todo este tiempo, Cristian, ¿por qué no habían hecho algo? No, porque el señor, el que nosotros, mi madre le compró, mi madre le compró, era de pocos recursos, luego él le vendió a otras personas, entonces mi madre le compró a ese señor que murió ya, que da ese terreno ahí hasta que se pueda construir. Otra cosa es que aquí, él sabe que hay que esperar, con la marina siempre uno tiene, hasta aquí uno va con un amigo, que lo ayuda con el permiso, que hay muchas casas que se han hecho, ¿y qué es lo que pasa con la marina? Ellos dicen que están en los 60 metros, entonces para construir siempre es un lío con la marina, hasta en esa cuando la fueron a hacer también. ¿Y en este mismo litoral no han podido hacer otra? Sí, yo la gente sí lo hace, pero la hace como... Sí, sí, yo entiendo, escondido, escondido. Claro. ¿Cuál es el plan que tiene? Yo sé que Orlando tiene un plan, pero que... Desde esos 47 años, el tiempo que tiene en la casa, Cristian, ¿cuáles han sido los planes que han pensado hacer? ¿Qué pensaban hacer con el terreno? Bueno, yo, mi ideal es que como el turismo está fluyendo ahora un poco más, se va agilizando, es que un local comercial va a hacer su marquesina abajo, y su casa, porque él quiere hacer una casa, yo le digo a él, hasta la marquesina abajo, y como la casa arriba es que tiene lucimiento, entonces arriba, tú monta tu casa, abajo lo dejas, tipo un local, que si cualquier cosa, tú puedes poner cualquier negocio aquí abajo. Pero entonces, vamos a chequear el enfoque. Ese local comercial, ¿qué ustedes piensan, Cristian, Miguel, que podría ser? Porque un local comercial puede ser muchas cosas, pero ¿cuál sería el tipo de...? Bueno, yo para mí, si fuera como tipo un restaurante. Cuando yo quiero hacer un tipo de proyecto aquí, en Sabana del Mar, Fuente del Mar, lo que siento es que gran parte del objetivo, lo que quieren lograr es rentabilidad económica. ¿De qué manera eso que compró mi mamá, le invertimos para poder sacarle algo? Y la tierra comienza como que a parir. En estos 47 años no ha dado mucho, prácticamente que cero, de guineo, aquí lo hemos enviado muchísimo, pero sin embargo, es un lugar precioso. Si yo analizo la tierra, si yo analizo la tierra, veo que en estos 47 años, si hace 47 años, Cristian, hubiéramos hecho algo, es mucho fruto lo que yo hubiera dado. Pero en ese momento no se podía. Humanamente no habían los recursos. Ni siquiera el momento también sabía nada más, le era el mismo. Nosotros mismos lo que teníamos ahí, lo que nos criamos ahí fue en un ranchito, agarrado por tres horquetas. Lo que nos hizo fue que migramos uno por uno por ahí. Sí, y poco a poco fueron logrando. Pero entonces llega un punto que uno dice, bueno, podemos hacer algo, tenemos las condiciones, aunque sea por hacerlo por etapa, algo pequeño. Y si me pongo a pensar en un terreno, cuando yo tengo el mar, aquí, lo voy a dibujar aquí, para que ellos lo vayan también viendo. Cuando yo tengo el mar así, y la tierra me sube, vamos a ponerlo con este color, de esta forma, lo que estoy tratando, es de la calle, lo que estoy tratando de hacer, es como yo hago, que el local tenga más vista, ¿a qué? Al mar. Porque en la medida que tiene más vista al mar, pues entonces es más atractivo, ¿para quién? No para nosotros, que estamos acostumbrados ya aquí. Y para nosotros el mar lo tiene harto. Ya lo tiene harto, ¿verdad? Es verdad, ya uno ya, es para el que viene. Entonces, dentro del que viene, y ahí voy con Cristian, uno dice, el que viene, llega a Sábana de Amar, llega por una calle, a Sábana de Amar, único a lo que ve, por el atracadero que vamos allá abajo, ya la cámara lo va a tomar, la parte de allá abajo, y también por la condición del mar. Ok, pero uno dice, y ahí voy con Miguel, ¿quién es mi enemigo? ¿Quién es que no me permite hacer eso? ¿Cuál es una cosa que no me están permitiendo hacer eso? Vamos a ver, porque estamos conscientes, que antes el tema del dinero, yo decía, no tenía dinero, no podía hacerlo, pero ahora es el tema de la ley. Hay una ley, y es cierto que me dice, que si este es el agua, ok, yo tengo que retirarme 60 metros, para poder construir algo. Esa es una ley. Es posible que el Estado, en algún momento, por la condición, dé un chance. Le diga, está bien, le vamos a conseguir un chance, como lo han conseguido en otros lugares. Ok. Aquí mismo hay restaurantes entre el agua. Aquí mismo hay restaurantes que están helados. No es verdad que en todas las repúblicas mexicanas, hay muchos que están cerca del agua, y le han dado su oportunidad, pero esto es concierto. Si el Estado no permite ese chance, pues lo que estamos diciendo, que entonces si el agua está aquí, podemos entonces construir algo, ok, que nos permita, tanto a ustedes, como familia, como también a la zona. Voy a hablar un poquito de la zona, por ejemplo. Si este es el agua, este es el mar, y aquí vamos a tener el atacadero, que va subiendo ahí. Lo ideal, este, Miguel, es que la estructura, sea lo suficientemente alta, por dos cosas. Una, para que la casa, de Orlando, se mantenga arriba, lo que hablamos, y tenga cierta conexión visual, con lo que está pasando, y para que del nivel de la calle, yo pueda tener un negocio en escala. ¿A qué voy en escala? Aquí arriba, lo muy importante a esta altura, es que yo tengo el nivel de la calle. Yo prácticamente que entro, o me parqueo, y puedo seguir viendo abajo. Pero cuando voy bajando, y tengo el restaurante aquí abajo, lo que tengo un restaurante, es que tiene una doble altura, y al tener doble altura, la visual es más grande. Y ya aquí abajo, tengo el contacto, con el agua, y el muelle, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estos inquilinos, que están aquí comiendo, pueden en su momento, bajar al mar, navegar, como yo he visto allí, que hay alguno, ¿ok? Y también atracar, poner el barco de este lado, y de aquí, entonces ir subiendo. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Que la estructura, que se vaya a hacer, pues entonces, me permita, que sea segura. Vamos a comenzar por lo seguro. Hoy por hoy, yo hago un hoyo, aquí Christian, y no sé dónde me estoy apoyando. Quizá me estoy apoyando en el agua. Entonces, no puedo hacer una estructura tradicional, como la que pasó allá atrás, que era una estructura de zapata. Antes hacíamos una, una zapata así, ¿ok? Y apoyábamos el peso aquí, pero aquí había roca. Aquí yo voy a acabar, y no va a haber roca. Posiblemente, el terreno va a ser muy cohesivo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Posiblemente, cuando hagamos el estudio, arroge que sean pilotes. Es posible. Vamos a un geotécnico, ¿qué pilote? Bueno, que si el peso de la estructura viene aquí, se va a hacer una excavación, tipo icónica, así, en donde van a ser pilotes. De aquí, vamos a sacar muestras del terreno, a ver cómo es la tierra allá abajo, a ver cuál es el nivel freático, qué tan alto está el agua, qué tan denso, qué el nivel de compatación, qué tanto peso me aguanta en un punto. Es lo mismo que cuando se va a hacer un muelle, un muelle se hace encima del agua. Lo que están haciendo, ok, es una perforación en el mismo del agua, en concreto, que me aguante el peso que va a venir de la estructura, tanto de esta, como de esta. Y ya siendo una estructura segura, ok, pues yo puedo inventar otras cosas, que sea abierta, moderna, que pueda tener 180 grados, ok, de visual, y que yo pueda absorber la mayor cantidad de vista hacia el mar. Es mayor. Entonces, de ser así, hay otra cosa importante que debemos de mantener en este proyecto, que en la medida que yo pueda aprovechar, no tan solo lo que va para arriba, sino también lo que está aquí abajo, pues yo voy ganando espacio. O sea, hoy por hoy, sobre lo que estamos sentados, parece que da mal la tejida hasta aquí, pero yo estoy consciente de que si yo puedo usar esto para acá abajo, lo que estamos bajo la tierra, y colocar las áreas que no necesitan tener visuales, ¿cuáles son las áreas que no necesitan visuales en un negocio? Quizá la cocina no necesitan tener visuales hacia la playa, quizá los parqueos no necesitan tener visuales hacia la playa, quizá los almacenes, los baños, los pasillos, las escaleras, ¿cuáles son esos ambientes que me consumen metro cuadrado que no tengo que consumirlo hacia el frente? Porque desde así, yo escondo esas cosas hacia atrás y dejo toda la vista de tarina a las mesas, a las sillas, a los clientes, que son los que consumen. Entonces, en el poquito espacio que tenemos, esta parte de aquí adelante o esta parte de aquí, de la casa, deben ser los espacios que duremos más tiempo. Tanto en la casa, uno dice, ¿qué tiempo quitan uno durar en el comedor? Horas. Comemos, nos desayunamos, bebemos café, y en ese tiempo, ese espacio debe estar muy expuesto hacia adelante. Pero, ¿qué tiempo duramos en un pasillo? ¿Qué tiempo duramos en escalera? En un clóset, en un baño, hasta en la cocina, o sea, y eso es lo que debe ser. Entonces, yo voy a tratar de colocar esos espacios que son más húmedos de frente al sol, de manera, de manera que si el sol, vamos a analizarlo así, viene en esta dirección, el sol, ¿verdad? Y supongamos que esté 8 de la mañana, 10 de la mañana, mediodía, 3 y 6 de la tarde, pues la parte del sol que sea más calurosa, voy a poner los espacios que entre que sean, que elimine más la humedad, cocina y baño. De manera que el sol va a eliminar la humedad que se da en estos espacios, va a eliminar la humedad que se da en los baños que no necesitan vista y va a tratar de que al eliminar la humedad por ahí, estos ambientes que donde están las mesas, los comedores, sean más fríos, aunque tengamos buena brisa, no tengan humedad y si no tienen humedad, no tienen insectos, no tienen acá, lo que es lo que hay muchísimo aquí.